... ... ... Ay, aquí qué hay, aquí qué hay ¿De qué verdad? ... ¡Todo cocodrino, mirá! ¿Por qué sí? ¡Mirán, es! ¡Ay, mira cómo sí! Se comía un cocodrilo, se llamaba alpino, alpino. Yo le quiero ser ese blanco. Alpino, es un alpino. Wow. Un cocodrilo alpino. Ah, pero seis, siete. Ese, cuando lo coge usted, ahí no lo suelta. Ahí deja la huya, pues. ¿Por qué no ensayamos contigo? A ver, vamos, usted que está más gordito. Conmigo se quedan muertos de hambre. No, mi hija. Me voy a apuntar sin dejar un animal de ese. Oye, conmigo quedan muertos de hambre. Y dice, no, 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 no. Mira, mira, este otro aquí. Ay, este hermanito, el otro fue allí. Ah, era otro. Estos animales viven como un pachaquino. Tienen que pagar renta, no tienen que pagar luz, no tienen que madrugar, nada. ¿Ah? No hay bien. Este es el sueldo de Marte. 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 Ahí me voy, me alimentan, me dan comida. Todo. Un hotel ahí. Este es el sueldo de Marte. ¿Ah? Este es el mago. No me gusta un catarro. Nosotros vamos al revés de todo el mundo. Sententaurium. ¡Ay, de las servientes! ¡Vení! ¿Dónde está la serviente, Selga? A ver, vamos a ver la serviente. Mira el amigo blanco, vea. Es que este es un... Mira este, mira. Míralo. Parece de plástico el verraco, ¿no? Sí. ¡Movete, pues! No. Mira, mira. Quiere que se le quede el dedito para atacarlo a uno. Mira cómo abre los ojos. Mira, mira, mira. Y los cierra, mira, mira. ¡Para atacarlo a uno! Mira, para atacarlo a uno, para atacarlo a uno. Porque el se queda quietecito, que cuando se estés quita, ¡pum! Le manda el guarapasos. ¡Uff! No, pues que con los colmillas que tiene. ¡Ay, qué miedo! ¡Colmillas! ¡Uff! ¡Colmillas! ¡Colmillas! ¡Colmillas!